¡Bienvenidos a las noticias de María Plantis Televisión! Este mes como especial de verano, os queremos presentar a la panda de Mario en un vídeo muy especial. ¿Verdad, compañero? ¡Despierta, Mario! Sí, 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 sí. Dentro vídeo. Esta es María. María ama la tierra sobre todas las cosas. Ama los árboles. Abrazo. Ama los animales. Abrazo. Ama las flores. Abrazo. Abrazo. Eh, no, gracias. Abrazo. No, es que entiéndeme, me paso todo el día dando abrazos a todo el mundo. Abrazo. Y como sigas insistiendo, a lo mejor teme todos, ¡host... Este es el chamán Papa Joey, su ayudante, y juntos preparan toda clase de pócimas y bebedizos. La poción para el dolor de cabeza está casi lista. Prueba un poco. ¡Eh! ¡No me esperaba esto! Bueno, todos conocemos a Mario. Fumar de siempre va hasta arriba, hasta arriba. ¿Pero qué mierda? Por último, os presentamos a MacDevil, el más duro del barrio. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo estáis? Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. Nigga, 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 nigga. ¿Eh? ¿Pero qué cojones pasa aquí? Su, su, que esto no funciona bien. Madre mía, qué leñazo me he metido. Segundos publicitarios. Tranquilo, MacDevil. Menos mal que tengo aquí mi cannabis energy drink. Mmm, qué fresquito y sabrosón. Nia na nia. ¿What? ¡Impán! ¡Toma la cajita! ¡Suscríbete al canal!